Muy buenas tardes, bueno, tenemos guerra, de la cual no vamos a hablar, porque no tiene sentido. Tenemos uranio, del cual sí vamos a hablar, porque en este caso sí que lo tiene. Tenemos algunos detalles interesantes, pero además tenemos un poquito de mierda que se suma a la fiesta. Tenemos una semana movida, movidita. Va a haber alteraciones en el precio bastante importantes. No por aquello de lo primer tema que hemos hablado, sino por temas posteriores que van a ir rondándose a lo largo de la semana. Ahora lo vamos a ver. Os recuerdo por última vez, porque es el miércoles, o bueno, mañana recordaré algo, que tenemos un webinar que de verdad hay que asistir. ¡Es gratis! ¡Es gratis! Día 11, miércoles, 8 de la tarde. Os dejo aquí debajo el link. El que avisa a nuestro aidor es avisador. Ahí lo dejo. No voy a insistir demasiado más, porque creo que es algo que es una decisión que debe tomar cada uno, aunque le aburra. Y ya veremos luego. En fin, recordar. Recordar porque es importante. Las oportunidades son como el amanecer. Si te pasas demasiado o esperas demasiado, se van y ese amanecer ya no vuelve. Es oportunidad, tampoco. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, estoy aquí, me voy a poner por aquí. Me voy a poner aquí para dar más por saco y me hace un poquitito más grande. Y ahora voy a hacer algo que me gusta. Que es esto. Quitadme ahí el fondo. En fin. ¿Por qué? ¿Por qué el uranio? Pues eso, aquí lo tenéis. Una stablecoin respaldada en uranio. Es una nueva propuesta de Maker que se vuelve nuclear. Por aquello de, bueno, pues van a respaldar DAI, la stablecoin que tiene desde hace mucho tiempo, con uranio tokenizado. Quizás la idea no sea tan loca. ¿Por qué? Porque es un bien muy escaso. Muy, muy escaso. Es un bien muy, muy necesario. Y más con aquello de, bueno, hay que quitarse de en medio, hay que salirse de todo lo que suene a petróleo. Porque, bueno, no sabemos si lo vamos a poder controlar, si no lo vamos a poder controlar o qué narices está pasando. Y como hay que ser muy limpios, uranio. Que como no contamina, pues bueno, pues ahí. A ver, yo creo que es un arma de doble espilo. Está bien. Fijaros, se menciona un mecanismo de redención para aquellos con licencia y umbral mínimo de 20.000 tokens respaldados por uranio. Y bueno, ya sabéis que Maker, si no es el que menos tokens tiene, es uno de los valores que menos tokens tiene de todas las criptomonedas que existen. Por esto también es un token que en cuanto se lanza se dispara porque es muy, 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 muy escaso. Y la propuesta al final que hacen es por un valor, encima por una materia prima súper escasa. Con lo cual, uranio 308. Bueno, pues ahí está este elemento que está ganando popularidad. Ya que varias naciones reinician sus emisiones nucleares en nombre de la energía. O presentan nuevas planes para reiniciar sus redes eléctricas. Así que, bueno, no está mal. A mí no me parece ninguna locura. Me parece que es una idea buena. Pero, por otro lado, digo doble filo por aquello de la contaminación. Por mucho que nos cuente, por mucho que nos diga, no deja de ser una energía hiper, mega contaminante. Muy peligrosa. Evidentemente sí, sí. Que si la meten dentro de no sé cuánto, pero va a estar 50.000 años, no sé cuánto. O sea, que bueno, no vamos a dar aquí, ¿no? Contagiando. O sea, contagiando o contaminando. ¿Vale? Entonces, no sé. Tiene ahí un doble... ¿Por qué? Porque tenemos una sociedad que también tiene un doble rasero. Es muy cínica. Entonces, lo que hoy es muy limpio. Mañana es muy sucio. Veremos a ver. Veremos a ver qué pasa con esto. Por la parte. ¿Cómo no? ¿Cómo no? JP mierda. ¿Vale? Ataca de nuevo a Ethereum. O sea, esa red, esa red, su red en la cual creó su primera moneda. Que luego vendió su primer proyecto, luego lo vendió. ¿Dónde creó el segundo proyecto? Que dice que es maravilloso y que posiblemente vaya a vender para crear un tercer proyecto. Bueno, pues al final lo de siempre, ¿no? Pues que dice que es que la última actualización no ha tenido mucho. Es que es esto que se pensaban. Que claro, como me actualizo, subo de valor así. Venga, pa, 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 pa. Están tonteando y, bueno, lo que buscan es que se deprecie Ethereum, que tendrá su caída, como la va a tener todo. Pero soy una panda de sus muelas, como siempre, vamos. En fin, yo no es que sea ni un adorador ni un adorador de Ethereum. Ya sabéis que yo no me caso con ningún proyecto. Yo voy el que me pueda dar dinero y punto. Lo demás me la trae al Pyro. ¿Por qué? Porque como la sociedad le trae todo al Pyro, pues imagíname a mí. En fin, ¿qué pasa con el SP500? Que ha hecho ping-pong. Mirad que ve la diaria más bonita. Que nos hundimos, nos vamos, Dios mío, vamos a... Pues sin embargo, técnicamente ha llegado. Pues arriba, 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 a la parte inferior. Venga, generamos canal. Pues ahora me voy a la parte de arriba. De momento tiene una resistencia importantísima que comienza en los 4.350 y hasta aproximadamente los 4.365. Más o menos, ¿vale? Y tiene unos 15 dólares bastante chunguillos de resistencia. ¿Qué más tenemos? ¿Bitcoin? Pues que Bitcoin... Vamos a irnos a la vela de 4 horas para leer un poquito mejor, leer un poquito mejor lo que ha pasado a lo largo del día. Y esta vela de 4 horas empieza a recuperar un poquito, igual que lo hace el SP. Pero para GLSP, vamos a ver las velas de 4 horas, ¿vale? Lleva ya un par de velones de 4 horas importantes. Evidentemente, esto lleva 45 minutos, pero es lo que hay, ¿vale? De momento Bitcoin recupera bien. Si has hecho alguna comprita abajo, yo a mí no me he llegado a comprar aquí. Tampoco es una zona que a mí me interese. Así que, bueno, yo qué sé. Si has hecho algo, enhorabuena, fantástico. Bien, bien. Bien, en cuanto a lo que es nuestro canal, de momento, de momento sigue dentro de él. No hemos tocado la parte inferior. No tenemos por qué tocarla aquí abajo. Podemos ir un poquito más arriba, ya que la zona de confluencia la hemos perdido. Pues seguimos avanzando. Ethereum, por su parte, una vela un poquito peor que la de Bitcoin. Bitcoin, pero debería romper los 1580 hacia arriba para que no sea tan tan negativa como aparenta ser. De momento, porque hay que terminar el día. Y la que menos me gusta es la del Total Market en cuanto a ver, como posiciones negativas, ¿vale? Pues yo intento o procuro, de alguna forma, ser positivo. Pero, claro, es que estamos perdiendo esta línea de tendencia chiquinina, chiquinina, para que no vamos a engañar, es muy chiquinina. Pero, oye, que viene desde mediados de septiembre y la hemos perdido. Lo normal que si perdemos esto, pues no vengamos aquí y aquí. Ya veremos a ver si de verdad lo... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, que no está tan mal, eh! Ahora, vamos a ir a el por saco que nos pueden dar esta semana. Porque este punto sí es importante, ¿vale? He estado hablando al principio de que teníamos algo de mierda que se unía a la fiesta. ¿Y qué es? Pues no es ni más ni menos que el calendario económico. Pero darle cuatro vueltas porque, aparte de que, bueno, ya sabemos que tenemos el tema del IPC el día jueves 12, a lo largo de toda la semana, ¿vale? Que no sea el día 12, tenemos un montón. Primero, actas de reunión del FON. Nos van a tocar las narices. Esto es seguro. Declaraciones de Bostick. Cada día vamos a tener las declaraciones de un miembro del FON. Como mínimo. Como mínimo de uno. ¿Vale? Comparecencia de Wallet, de la PET. ¿Vale? Seguimos. IPC, alimentación, bueno, muy feo. Eso es todo, muy feo, muy feo, muy feo. Seguimos. Comparecencia de Bowman, miembro del FON. Seguimos. Comparecencia de Dehili, miembro del FON. Este ya estamos en miércoles. Ya estamos. Venga, el martes. Mañana. Declaraciones de Calajas, 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 miembro del FON. Comparecencia de Wallet, miembro de la PET. Así, toda la puñetera semana. Y eso, Bostick, también, otra vez Bostick. Venga, ala, tacatás. O sea, todo tan concentrado, todo tan concentrado en una semana, que encima se nos junta, pues, la mierda del estallido que ha habido. Logan. Eso ha sido hoy. ¿Vale? Entonces, esto va a hacer que los precios se tambaleen. Otra vez es que, no sé, no sé cuál va a ser el mensaje que van a querer dar con el conflicto que hay. Pero, la PET, ante esto, tendrá que actuar. Las bolsas, por eso son positivas. Y hay gente, joder, con la que está cayendo y esto se va para arriba. Pues, muy sencillo. El inversor dice, de momento, afecta, afecta al petróleo o lo que sea. Pero, realmente, realmente, al FONC no le van a dejar más que imprimir billetes para poder pagar todo eso. Todos esos gastos hay que pagarlos. Y, además, de pagarlos, tienes que tener contenta a la gente. Con lo cual, papá, papá, imprimir billetes. ¿Qué significa imprimir billetes? Tiene al mercado, tiene al mercado, tiene al mercado. ¿Cómo lo van a arreglar después? No lo sé. Pero lo vamos a pagar muy caro. Eso es seguro. En fin, continuemos con nuestro análisis porque, si no, no vamos a ver locos. Es lo que decía, ¿no? El Total Market no me gusta, no me gusta que pierda esas zonas. No es bonito. Estamos en diario. Pero, bueno, vamos a ver cómo cierra el día, que es lo importante, ¿vale? No es bonito en el sentido negativo. Luego, por otra parte, ya hemos roto el 51% en la dominancia de Bitcoin. Bien, porque este punto lo tenía ahí, estaba un poquito atascado. Ha hecho pim, pam, para arriba. Bien, por Bitcoin. Ahora, ¿dónde está el dinero de todo el mercado? Ese dinero, esa vela roja que hemos visto en el Total Market, ¿dónde está? Pues una parte es ir a Bitcoin, como podemos ver. Otra parte, lo tenemos 2% para USDT, 2,14 para USDC, sin contar el resto de stablecoins, ¿vale? Pues, bueno, pues ahí está, diciendo, vamos a aparcarnos. El dólar, que por la mañana pegaba pepinazo, ahora, claro, tiene que bajar. ¿Por qué? Porque no van decisiones, tenemos que enviar con dinero para allá. Pues hay que imprimirlo, con lo cual mi moneda vale menos, la diluyo. Así, no meto tanta presión en los mercados que pueden no interesarme. Porque, igual que tengo amigos, también me puedo generar más enemigos todavía. Bueno, pues aquí tenemos a Coti, como buen proyecto israelí, pues ahí va para arriba, pues ahí va para abajo, a tomar por culo, no tiene más. Bueno, los alumnos saben lo de Coti. Como entramos en la ICO, esa entrevista con el CEO de Coti, que parecía cualquier cosa, en fin. Bueno, XRP también está cayendo, pues a poquitito, ahí pejito, a ver si llega a las zonas en las que podemos comprarlo un poquitito mejor. Estaría bastante bien. Me gustaría 0.43, esta línea de tendencia está bastante bonito. Pues sería un buen puntazo para poder comprarlo. ZRX, igual, ayer muy bien, pues hoy muy regular. ¿Vale? NACA, también, 8.87. Pues ahí lo tenemos, Paradiño, de momento en la zona de soporte. Y, bueno, pues BAKE, ZELL, WALTON CHAIN. Las ALCOIN siguen sufriendo y sufriendo y sufriendo. WALTON CHAIN perdiendo en una zona de mínimo muy fea. Básica, también son todos que es 7.25 perdiendo, aprazando ya la vela de ayer. Cuando a la vez vela las... Uy, cuando a la hora de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. OSEAN EVO. RUN, 6.69. Perdiendo la zona de soporte. ZELLER, 6.47. ENS, para abajo. A zona de soporte, de momento. ¿Vale? SHA, RIF, FIO, GALA GAMES, 6.20. SLP, los MELON, 6 y pico. AVAX, otro 6%. KEY. Si ya decíamos que de normal, si Bitcoin cae X, las ALCOINs caen Y, pues, oye, como dicen ahora, pues, yo que sé. En fin, tenemos por ver Polkadot y RTM también. Vamos a ir primero a RTM, porque como no sé, ya no sé ni las que veo ni las que no veo. Pero, por cierto, te has suscrito, te has suscrito, te has suscrito, te has chupando información, coño, suscríbete que no te cuesta nada. Pues yo no tengo RTM aquí, ya decía yo que no me sonaba de absolutamente nada. Vamos a ver aquí. RTM. Raptorium Twitter, ¿esto qué es? Bueno, dime si es esto, porque si es esto, no sé qué decirte. O sea, porque es algo que nació aquí 22, no ha hecho más que caer, 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 caer. Ahora, de repente, le ha dado por ir arriba. La primera línea de tendencia es la que ha roto, ¿vale? Esta línea de tendencia. Esa es la que acaba de romper. Pero ante el mercado tal y como está, a mí no me vale para nada. Si te vale para ti para invertir, bueno, pues, objetivo, lo tiene aquí, en 0,011. 0,011, 0,011, 5. Estamos hablando de aproximadamente, donde está en este punto, de un 15%. Más allá de esto, poca leche te puedo decir, porque no sé lo que es. Solamente está en CoinExx. Tampoco lo veo interesante. Veo más interesante el propio CoinExx más que este proyecto, en principio. Si hubiera alguna cosa más, yo estas cosas más ir por fundamentales que pueda tener el proyecto que por otra cosa. Porque no... Esto es algo que no se deja de caer. Aunque tenga ahora un rebote, pues igual que lo tuvo aquí, igual que lo tuvo aquí, igual que lo tuvo aquí, igual que lo tuvo aquí. Pero eso no ha impedido que siga cayendo. ¿Vale? Entonces, fuerza 0. Interés menos. Dicho esto, vamos a por DOT, polkadot. Es muy alto riesgo, ¿vale? Estos proyectos son súper alto riesgo. Bueno, en realidad solo son todos. Pero eso es más. Bueno, DOT está en 3.847. Tiene una zona de soporte en la procesadora aproximadamente 3.650. Podría ser una buena zona de compra si no estuviesen las cosas como están. Pero todo lo que sea comprar, yo creo, ¿vale? Mi opinión es que comprar en estas franjas, en estas dos franjas, ¿vale? 3.680 y 2.8, por ejemplo. Me parece que son unas compras muy buenas para Polkadot, ¿vale? A partir de aquí ya veremos. ¿Por qué? Pues porque igual tiene liquidez, tiene consistencia, tiene una gran línea de seguidores. O sea que, al principio. Pero, tal y como están las cosas, down, down. Vámonos para abajo a comprar. En cuanto a los cortos de Bitcoin, bueno, suben un poquitito hoy. No suben demasiado. Pero bueno, ya donde empieza ya la presión bajista, por aquí empieza a apretar. Y por encima de 2.000 ya es una presión bastante decenta, ¿vale? Así que tenerlo en cuenta. Ahora, si estás en Bitcoin, quieres entrar en un corto, quieres hacer... Eso ya depende mucho de cada uno. Bueno, pues a que no nos hagan... Así se ve mejor el precio, ¿no? Sí, mejor, así está más guay. Vale. Vamos a terminar con Bitcoin. ¿Qué pasa con Bitcoin? Pues que está haciendo una vela bastante maja de 4 horas. No así, no así la de diario. Evidentemente, todo lo que sea estar por encima de este soporte, que es bastante decente... Bueno, está bien. Por no haber cerrado por debajo de toda esta zona de 27.400, está bastante bien. Cerrar por encima de este cierre que hay aquí, de 27.710 aproximadamente, sería muy bueno. ¿Vale? Ahora bien, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que fijaros, lo decíamos esta mañana, ¿no? El RSI, ¿cómo está? Ya, teníamos una línea principal y teníamos una línea acelerada. Se ha venido muy, muy cerquita. Ya vemos cómo cierra de la línea acelerada, ¿vale? Así que, bueno, la cuestión es la perderá aquí. Subirá otra vez. No tengo ni para joder idea. Si lo supiera, os lo diría. Seguro, ¿vale? Tenerlo claro. No me lo guardaría. De momento, para mí, sigo pensando lo mismo. Mientras no se rompa esa resistencia que coincide con resistencias on-chain, no va a ningún sitio. Así que, poco más que añadir. Tener mucho cuidado, tener mucho ojo que ahora, tal y como está la inestabilidad que hay, una noticia así de chiquitita te hace la cartera, ¿vale? Así que, como siempre digo, invertir con mucha, muchísima cautela, guardar liquidez porque las oportunidades van a llegar y van a llegar muchas más. Y que la paciencia os acompañe. Chao, chao. Chao, chao. Chao.